¡Muy bienvenido chavales, soy Remelo y estamos en Cult of the Land, capítulo número 6, si no recuerdo mal voy a poner esto para encima porque la estoy liando, que te cagas, vale, gente vamos a ver donde lo dejamos para aquí en el episodio anterior, eso y aquí, todo el mundo durmiendo, menos este ¿por qué? porque le puse un collar que justamente era para eso, ¿vale? así que bastante bien bueno, no va a contribuir mucho porque está todo el mundo rezando, pero bueno por cierto gente, la gente en directo, me han pasado varios días desde que grabé el capítulo anterior aquí amigo, ya tenemos carne aquí más todavía, más carne han pasado varios días desde el capítulo anterior, toma el agazo, Gusion ha alcanzado la vejez, vale por Dios vale por Dios, bueno, aquí empiecen ya a trabajar todos, esto como está, lleno, lleno claro, ¿por qué se llena? si yo no hago nada, claro, se llena porque porque ellos literalmente ponen todas las vallas aquí, tío, no me deja coger no, no me deja coger eso, bueno, no pasa nada bueno, vamos a ver cómo van de todo, vamos a hacer un poquito de comida si acaso, de hecho vamos a hacer de hierba, a punta pala vale, vamos a cocinar y ahora vamos a ir directamente a por monstruos, ¿vale? por cierto, espero que se esté grabado todo bien, vale, mira que le lío uno, dos, tres vale, uno, dos, tres perfecto, vamos a hacer todo esto vamos a ir directamente a por a por bichitos, ¿vale? ¿por qué? porque ya tenemos esto todo listo ¿vale? ellos ya pueden ser autosuficientes exceptuando con la comida, ¿vale? con la limpieza, sí, porque se van limpiando yo solos, bla, bla, bla así que vamos directamente para allá, ¿vale? esto va a tardar un ratillo por lo que, bueno, pues habrá que esperar sin más así que nos vamos vamos a ir, sí, mira, comida todos a tope así que perfecto de hecho sobra una comida somos once, solo hay once como tal pudiera ser ¿qué pasa por aquí? ¿quién me busca? ¿sabes que suena eso? ¿que alguien me busca? no sé vale, esto va bastante rápido, ¿eh, gente? va bastante rápido bueno, vamos a intentar ¿quién es el que me busca? ¿o son entre ellos? no, sí, sí, no, la verdad no, vamos a continuar con esto esto por aquí, amigos vale, hemos hecho este de aquí está listo falta este esto es para comprar semillas, a ver camellia, camellia no arbusto allá, obviamente, no calabazas no comprar semillas de coliflor igual la coliflor es buena pero como no he visto todavía ni nada del tema comida de verdad, porque, bueno pues aquí, xd, de verdad vamos a intentar hacer en el capítulo de hoy a este jefe, ¿vale? llevo un par de días sin tocar el juego o sea, R se va a decir sin tocar el juego, pero bueno ¿esto qué es? que deja un rastro de icor vale vale, vamos a vamos a intentar vamos a intentar hacer todo lo propio a ver vale, este no me gusta nada de hecho salí con este no me gusta nada que no sé qué cojones es así que vale, me da madera simplemente vale, quería saber si en este mundillo me da algo diferente o no vale, como ya sabéis gracias a esta falda pues cada vez que matamos a un enemigo hacemos más daño lo malo que si nos hacen ellos a nosotros los daños nos lo hacen el doble ¿vale? y se reinicia con todo se pone arriba a la izquierda vale voy a romper todo esto vale, tenemos solamente una entrada nota que es por aquí pues esto ah, vale perdón, si hay algún que te lo haga es porque estoy realizando vídeos ¿vale? tu amigo raptado fue el último receptáculo que él nos envió esa cobarde esa bandija y hubo otros mucho antes que él todos igual de patéticos e inútiles nada te hace más humilde que la enfermedad yo maldigo tu secta con una plaga nooo qué hijo de perra qué cabrones qué cabrón uh morir no si no descansa bueno a ver tenemos la enfermería ¿no? gente se caen todo malo pueden ir allí a curarse ¿no? claro no hay nadie que los atienda yo creo ¿no? que nadie estaba designado para tal pero bueno voy a cargarme todo esto voy a cargar eso ¿eh? el tío eso me va a hacer volver pero bueno vamos a avanzar vamos a ir rápido tienes ahora clunco y bob son dos pero no solo veo uno hola cordelito ¿qué haces en este sitio tan peligroso como este? clunco y este es bob ah el blob es el el gusano vamos a casa nuestro amigo rató a beber y a jugar los dados vas a un fiestón rató a los demás dicen que me paso apostando la última vez me aposté la mano y la perdí puedo decir que la apuesta se me fue de las manos ¡ja! fue buenísimo pero pienso recuperarla te quieres venir tienes pinta de tener dinero y de que te van los ricos la combinación perfecta para la matatena vale esto es para justamente allí pues está formando aquí un grupito que no veas ¡ay! madre mía el grupito se está formando pero muchas gracias amigo muchas gracias se agradece enormemente la verdad pero bueno bueno como que no en verdad sí pero ¿qué pasa? le voy a pelear hoy ¿qué pasa? vale un extra extra un daño al general infligido este o este este ¿cuántos ya tenemos? unos cuatro obviamente que en verdad de cuatro son dos golpes no son cuatro golpes pero eso es que se rebota perfecto toma pepita de oro necesitamos encontrar los cristales ¿vale? pero bueno los cristales se ven a siempre vista y aquí nos vemos un cojón de pato eso creo vale hay que ir despacito vamos a ir para el mango este vale 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 tengo que ir despacito vale lo he dicho llevo unos cuantos días sin tocar el juego como tal tengo que volver a reacostumbrarme a este tipo de juegos porque joder los de este estilo pues son complicaditos complicaditos por todo la ulti que teníamos en el anterior era una locura el tema de ser invulnerable durante dos segundos nada de locos una roca con crispaciones de cristal ancla profunda a tope vale está todo bien grabándose perfecto vale no puedo coger nada más la ulti esta no me gusta nada así que en cuanto pueda la quito vale esto ah estos son excrementos esto es si son excrementos vamos a coger este aunque este no recuerdo que era vale esto es para convertir estos azules en los otros los excrementos que de momento no me hacen falta aunque luego podría hacer una granja más grande de hecho vamos a hacer una granja más grande voy a ir aquí a ver que cojones es eso de ahí arriba que no lo sé demasiado bien vale que da mucho cargo en veces esto vale vale entonces se ponga blanco cuidado vale 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 no me ha dado milagro ese no lo veo espérate ¿dónde estás? vale vale ya hacemos suficiente daño como para matar a los imbéciles de un golpe eso es eh mira cristales eran 25 yo tengo 26 cristales no tengo 24 según esto uy que ha pasado esto es un calamar si no supone que si daño 300% vamos bien vale vamos bastante bien tuvo que lo del tema de los simples y todo o sea porque no son simples normales pero asemejas a esas satánicos ¿qué era esto gente? pero ¿por qué no se le copie dos si me mate? regresar tus posesiones te acompañarán en la muerte ah entiendo vale no recordaba no recordaba a ti no recordaba que era esto no recordaba que era esto precisamente se los voy a romper vale no se mueven que es eso la verdad el símbolo que pone ahí abajo toma devoción vida de enemigos reducida a la mitad recibes el doble de daños vale no me interesa demasiado porque ya de presión me los cargaba ah fertilizante yo decía caca pero sí fertilizante no joder otra vez no vaya tela tío vaya tela tío he dejado que me pegaran imbéciles tío he perdido un 300 y algo por ciento eh pues nada te he recuperado en esto que tengamos aquí hoy te he recuperado todo todo te he recuperado todo y lo peor que había antes era perfecto y encima con menos vida nada que tonto tío porque esto no me ha pegado ya está cuando te golpeas y te dejan todos los enemigos se reciben tres de daño vamos a hacer tres puertas a la muerte a ver tres de daño es bastante me pega tío me ha vuelto a pegar nada tío soy regrasado vale ahora sí que sí tendría dos cristales para los del faro de tomar por culo dos corazones poquita vaina de esta vale no sé qué pasa soy imbécil o sea quieres esquivar caramelo yo para de tonto un corazón literalmente estoy en golpe vale venga recuperando va recuperando vale un corazón y medio así ya por lo menos no muero cuando se me pegan bueno vale para arriba hagamos este me gusta a ver este no prefiero este prefiero este 100% esto lo rompo me da ahorita a ver sí tengo cuatro vale ya por fin pasamos al siguiente aunque a ver no tengo muchos corazones y tampoco tengo demasiado daño eh yo tengo 50 60 una pena una penita pero bueno a ver si mato aquí lo suficiente y nos matan obviamente vale bueno hemos conseguido 100 un corazoncito más vale amigo vamos a llevar así vamos a llevar así hay que tener cuidado con este vale no que vale que me ha dado que me ha dado vale vale joder macho que veo cosas viniendo hasta mi y digo que pasa aquí tío vale hemos suelto 100% bastante bien gente muy muy bien tú que era esto a la mierda hemos suelto 100% muy bien además hemos recuperado con un cito vale venga no se perdió toda la esperanza no se por qué tengo la sensación de cargarme todo eso siempre me gusta romper todo vale vale bien vamos a concentrar de nuevo va venga va esta cartita uh disparas un proletir cuando golpeas con tu arma 10 segundos de recarga me gusta y ok está bien vale bien estamos teniendo buena suerte ahora gente oh creciendo las cosas bien te digo tenemos dos caminos derecha que es el jefe y por aquí que es otra cosita vale no me gusta lo que tengo ah mira que guay eso claro eso es la recarga eh no no me gusta el que tengo me gusta el que tengo porque es que el tema de los tentáculos me dificulta más que otra cosa el por qué porque me quitan mucha visión gente me quitan mucha visión a por him ahí va vale vale me cago en su padre que tonto he sido que lo bien que lo tenía por qué me por qué me confía tantísimo gente vale cuál es el ah el que no tengo el cámara todavía jabre claro es que mira los potentes la vida que me dan sabes gusión creo que va a ser porque es viejito aunque solo tengo medio corazón da igual aunque me dé da igual vamos a coger a gusión ¿por qué? porque aunque coja otro va a morir igual tengo un toque sabes vale cariño con esta de recebo menos mal vale cuidadito lo peor que estaba esto pero bueno eran dos toques ea no pasa nada amigo qué pena pero bueno si me quito a los que son viejitos sabes que por lo menos ya no tienen nada planos semilla de coliflor me interesa vamos a coger la coliflor seguramente vale porque seguramente me da mucho más mucho más beneficio que otra cosa yo no entiendo si es un cráneo gigante me da solamente uno de hueso qué locura vale me quedan otro más así que venga vamos a volver a la sexta vamos a intentar curar a todos los que tengamos allí pero bueno al menos no lo hemos pasado sabes que me confía gente digo va digo va digo me lo cargo antes de que me llegue a pegar venga sigo 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 pues nada soy imbécil pero bueno así soy yo único vale vamos a volver a la sexta o sea nuestra la menos sexta vamos a decirles que vayan a descansar los que necesiten descansar se ha muerto un poco digamos que se ha molido un poco hay uno haciendo tonterías ah de hecho hay varios hay dos vale de mina fe como está no pasa nada amigo vale me preste ha muerto dos verdad que si venga quítame quítalo del medio hombre quítalo del medio eh aquí faltan cosas ah no los baños están más para abajo nada mira si quiere pelear que te vas amigo gran líder unos ancianos han sido expulsados de su secta y ahora buscan un lugar que venga hombre que venga bueno que son ancianos en verdad los ancianos me valen verga a ver tú vas a ir a la cárcel ¿verdad? venga encarcelado tonto venga a ti hay reeducar venga claro no puedes hacer el imbécil en la melosecta aquí nos han recibido los atontados vale quede muy clarito venga y todo vale madre mía madre deus vale esto es para meter vamos a meter este ¿no? de aquí madrita eh si pues acaso conseguir recursos si vale así para tener para luego vas a empezar ahora sí vale vamos a ver si hay algo por aquí pero no la gente ya hace sus necesidades allí así bastante bien misionero podríamos enviar a alguien por cosas ¿eh? si vamos a enviar a alguien a por cosas este vamos a enviar a este a por madera vale vamos a decirle que vaya a por madera que he visto que trae un poquito podríamos incluso meterle gente meter el misionero al 2 ¿vale? para que vayan dos misioneros en lugar de uno vale aquí va a ser aleatorio si va un poquito y que trabaje seguramente en la granja ¿eh? o la limpieza vamos a ver cuidar de cultivos no pues en cultivos va si cultivitos vale vamos a hacer una cosita ya que podemos rezar este día a ver para hacer de día en breves vale pues mientras que se va haciendo de día voy a ir viendo yo que hay aquí no hay más vamos a poner cruzadores vale abre perdón que hay más sitio pues calabazas what? ah que se ha hecho ahora de día estaba todo el mundo durmiendo madre deus mira recibir mira todo lo que hay ahí ¿qué te pasa amigo? estás malita no no perdón no que estás malita no puedo pegar nadie aquí ahora sí ah vale que yo tengo que asignarlos amigo que tengo que asignarlos yo pensaba que la gente venía que curarse pero no se asigna automáticamente o sea perdón tengo que darle yo vale 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 ah mira y luego con las flores rojas a lo oscuro vale entiendo claro pues yo pensé que iba a haber un médico albaracho venga albaracho que es más eso pues si necesitamos las flores esas rojas porque son 15 cada uno ¿no? cada persona veamos con otro mundo lo que sea por todos vosotros ¿cuántas tengo? de florecitas no sé cuántas tengo sé que tenía bastantes pero tantas no lo creo ah me quedan ya poquitas tenía 87 no tenía un montón pero ahora tengo menos todos curados venga a descansar todos pues 75 camellias me he comido vamos a quedar aquí vamos a meter a ver si puedo hacer alguna mejora más no mira este ves la granja nivel 2 es la que tengo y esta es para espantapajaros trampas ese de momento me vale un poco verga refinería requiere no este para hacerlos más rápido el tuyo no no llama al santuario alimenta el fuego purificador que nos echa más devoción este sí este sí de hecho este va a ser el siguiente que hagamos vale voy a despertar a los gentes porque me apetece ir a pegar hostias ¿vale? así que un ser moncito para que suba la moral pli 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 para tener yo más vainas hay poquita gente somos 5 4 9 pero bueno así es esto ¿no? vale corona sustento al máximo vamos a darle este que la muerte no es el fin amigos te mueres no pasa nada todos los miembros de la secta reciben el rasgo fe en el sacrificio me gusta este me gusta todos los miembros de la secta reciben el rasgo fe en el muscle ya si muere otro en un miembros de la secta solo pierdes un menos 5 de fe en lugar de 20 me gusta declarar nueva doctrina me gusta el tema de las doctrinas es que está guay son pasivas como tal que vas desbloqueando me gusta vale ya por último vamos a proclamar algo porque tenemos que subir los actuales este no necesitamos algo que suba venga voy a darle este va día de descanso ¿por qué? porque como voy a estar todo el rato luchando me da bastante igual que estén ahí ¿sabes? porque total lo que vayan a hacer trabajando no lo voy a aprovechar ¿vale? así que un día así día de descansito venga se lo merecen mis manitas a tope voy a pedir ustedes menos 15 porque lo he despertado pero pues es lo que hay amigos vale pues sigamos no no esto no era perdón me he confundido ah bueno sí bueno luego vamos luego vamos a ir al faro ¿vale? si recuerdo para darle eso ah eso porque tengo uno encarcelado no hay problema vale aquí teníamos ya dos nos faltaría uno más y el tercero sería bueno sí uno más y ya el cuarto sería el control del jefe debosh el jefesito vale uh la espadita destruye fantasma pasa que tiene muy poquito daño pero bueno tentáculo jocará en cuatro direcciones no me gusta demasiado a ver cómo hace rápido vale me gusta porque encima esto es muy rápido está bien solo hay uno solo hay uno que feo vale esto voy a decir si dais solo voy a ir a por cristales ¿vale? cristales ¿qué es eso de rojo? a ver me voy a hacer una cosita cuando me aparezca ese tipo de cosas o sea esos enemigos voy a matar solamente a los pequeños ¿vale? porque los pequeños me encuentran como enemigo vaya y así me aumenta el porcentaje parece que ni el hambre ni la enfermedad pueden detenerte y él te trae del más allá cada vez más fuerte y sepas que no fue idea mía expulsar a la corona roja lo culpas de los otros obispos mis hermanos por favor te lo suplico ten piedad de mí mata a Samura pero no me lleves a la muerte no me mandes con él wow no encontrarás mi templo allí estarías salvo estarías salvo que cagao ¿no? voy a por ti chaval voy a por ti ahora tenemos dos caminos vale que sea veneno y muero el veneno no este ven de perto del año o sea más del año durante el día cosa carayismo pues de noche hay poco absurdo me han visto las bolas ni puta idea tenía sabes que van las bolas sin querer sabes que van las bolas sin querer mira el fantasma tú pero te digo el tema del fantasma es un poco mierdas pero bueno o al menos eso creo vale se supone que es por aquí a ver no sé por aquí si ya he abierto la carta vale me gusta mucho ya estoy estando otra vez atento ¿cuánto tenemos? 160 aún es poco pero bueno todavía queda bastante ahora tenemos que empezar eso te voy a decir con todo esto vale esto es una carta esto es por 2 de oro ¿no? eso creo eh sí vamos a venir aquí las cartitas siempre son buenas ¿no? índice vamos a meter índice el índice es la velocidad de ataque ¿vale? y además con este tipo de arma que es muy rápida pero tiene poco daño es lo mejorcito vale tenemos dos o este o este por dos es que no sé qué es la muerte de ahí a la derecha pero como no me fío vamos a darle a este toma devoción a doble de oro grande doble de oro vale podría haber esperado pero ¿qué pasa? que también son complicados esos enemigos porque porque no me los espero y además un sitio tan pequeño al explotar y tal ¿sabes? un poco malo así que ataco lo más rápido posible vale izquierda o derecha vamos a ir por izquierda no hay cristales no hay cristales eh Billy el botas ¿quién es este? Plimpo ¿quieres dar un vistazo a las mejores antigüedades de las tierras de la tribu fe cordero? eso es mientras mis barcos están a flote Plimpo estará siempre dispuesto a negociar si te gusta ven a mi santuario tengo un montón de productos de la mejor calidad y adquiridos de forma totalmente legal por supuesto ¿dónde está? oh grande me gusta vale santuario del ladrón me gusta así ojititos robados me gusta me gusta no sé que me ofrecerá como tal pero a nivel de armas bueno puede ser que se desbloqueen armitas suelito vale vale uno fuera vale bien 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 claro tengo que ir poquito a poco tengo que ir poquito a poco gente tengo que ir asegurándome de que obviamente nada me dé y de que vaya matando lo máximo posible vale tenemos dos voy a suponer que ah no mira no veis el mapa pero vale ah es que aquí hay una entrada vale es que para aquí no he entrado casi me he pegado ¿te ves? eh ¿qué es lo que tengo el tentáculo? no no el que tengo me gusta o sea es que comparado con esto me gusta el que tengo otra salida para aquí a ver ah uh toda bien escribida desde que inflige bastante daño velocidad 1 hostia esta está guapa y tal el fantasma me da un poquito igual este tiene muchísimo daño no le he ido ni el último tú no sabes ni el que era el último vale vamos bien vámonos vale vamos por aquí hola viene el botas vale ¿esto qué es? follar lunar es para que la gente no duerma me gusta venga maderita no me va a dar mucha madera ¿no? a ver si esto me va a dar madera a romperla y tal pero 16 madera bueno puta mierda ¿no? ¿digo yo? no sé pienso pues opino me queda poco ¿eh? para el hecho lo malo es que estamos de día o sea es de noche y tengo una carta que de día pego más pero bueno no me va a dar milagros vale 3, 20 vamos ya vamos muy bien ¿eh? te me ataco ultra rápido me gusta me gusta me ha dado no me ha dado no sé por qué ah porque me ponía como un médico de razón diario pensaba que me había dado tú ahí tenemos bastante porcentaje ya así que con eso vamos muy 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 chetos tío muy gordetes destruyendo un enemigo para liberar un fantasma ah pero no claro a ver tengo más velocidad daga necromántica ¿qué daño tiene la mía ahora? 5,2 pero es base y velocidad que tenemos nada vamos a coger el 100% tenemos 0,2 puntos menos de daño pero sin embargo ahí va me he cargado la espada tío es muy corta la espada también te digo muy gordita es muy corta tío madre mía voy a meter esto aquí porque necesito quitarme cosas de medio ahí va menos mal ¿sabes enemigos? bueno fue para tres polestiras a la vez me gusta lo que tengo hostia el daño 8,4 tú es que tiene mucho daño a ver voy a cogerlo por un segundito voy a dejarme de aquí porque pego con el mismo botón pero velocidad es una mierda no, no me interesa tío o sí es que tengo mucho daño me podría cargar a todo el mundo prácticamente me lo voy a quedar va es que tiene mucho daño creo que es mi arma favorita es que me puedo cargar a todo el mundo prácticamente sin un momentillo vale, aquí ya sería el jefe como tal bueno, un corazón extra me gusta vale, tengo cinco me gusta vale, vamos a ir para atrás que hay creo que una puerta así ahí al menos un camino para bloquear justamente esta de abajo a la izquierda esta de ahora era de abajo por la carne de charla y eso mira que me suba porcentaje tú 500% de daño tengo que meter unas hostias ahora claro, este es el daño como tengo el daño que tengo ahora no creo que sí estoy pegando unos guantazos con 500% y también te voy a pegar dos guantazos al jefe me voy a cargar tú literal, eh no joke a ver si paso esto bien que esperemos que sí me carga el jefe de dos golpes que me duran nada y menos vale se han muerto por el veneno aunque encima si no me los cargo ya de por si les he quitado tanto daño que con el veneno si se le meten van a morirse me estoy jugando bastante pero bueno velocidad antes que seguridad escapa eh al corazón nada me interesa cuidado que no veo por ahí tú hay algo más ¿verdad? vale 700 de daño tú santa madonna vale imbécil vamos vale por favor que no me peguen ahora vale para atrás no me han dado ¿verdad? es que hay veces que como que pienso que me dan tío vale ahora sí que sí ya el jefecito vale 780% de daño eh el cebu mira lo ha dado tú no veo vale lo he dicho me lo he follado me ha pegado un golpe sí pero da igual cuando cuando le he quitado todo ¿sabes? a ver que es complicado llegar hasta ahí por el hecho de que tienes que evitar que te ven obviamente sí es coger planos vamos a coger planos porque con los flores ya tenemos otra vez si es muy parecida al otro ¿no? bueno mira tú el del fondo vale pues ya quedaría uno eh yo solamente quedaría un esto más para pasarnos este este tercer jefe vale vamos a pelear a la secta eh sí claro tenemos que pelear a la secta y voy a decir ¿podemos seguir avanzando? no podemos seguir avanzando vale gente vamos a ir al al faro le damos los cristales esos del demonio qué pena me ha pegado un golpe me ha pegado un golpe me ha pegado un golpe porque no veía no vale no me ha dejado ver no vale vale a ver hay cama cama atropeada ¿qué le pasa a ti? estoy enfadado inspiramos lo del 10 más final no lo he hecho casi nunca mira ese que sigue ataca el caso hola solo voy a decirte que te quiero muy bien muchas gracias se agradece todo el apoyo es bien recibido toma siguiente nivel vale vamos a meter santuario hemos dicho ¿no? ¿el tabernáculo que era? sí pero aquí da un poquito igual ¿no? ¿este qué es? ¿el líder de carga? no ¿este va a ser? llama de santuario ¡ah! le he poseído un montón ¿eh? ¿estos son nuevos? ah no son nuevos ¿no? vale vamos a ver que pasa que es el primero este vale vale vamos a hacer el llama de santuario vale ahora sí mira ¿qué es eso? ¿combustible? añadir combustible ¿cuánto es esto? ah para que se llene ah pues sí es súper fácil ¿esto para qué? para que tenga más sí para que se llene mucho antes ¿no? qué guay vale ¿qué me sirve amigo? ¿qué pasa? ¿quién es gente trabajando? a este ¿qué le pasa al señor este? enfadado añadir fertilizante depositamos calabazos podríamos meter más gente ¡eh! este está lleno de pacotas vale más ver uy la fe tú la fe y la santa fe le va la gente voy voy amigos voy voy amigos sermón este para mí ¿eh? porque abajo tanto la fe gente no bajéis la fe en mí ¿eh? que como baje la fe nos vuelvan cabezas ¿eh? un poquitico pero no vamos a hacer aquí uno este me ha gustado para cuando muera alguien hacer un ritual en tu templo que te permite solicitar ¡uh! qué guay me gusta no este 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 ritual de resurrección vale el ritual de dar algún adepto voy a verlo a ver qué es lo que da a ver si me da algo negativo entiendo que sí o sea no creo que sea tan fácil como vea lo resucito y hasta ¿sabes? vale creo que sí creo que era negativo ¿eh? creo que daba fe negativa a ver menos 10 sí, efectivamente puedo necesitar lo que yo quiera voy a hacerlo porque luego voy a meter otro ritual retro urula si está pro sí claro voy a hacerlo aunque sean todos viejos se me pongo la verdad qué guapo se vuelve joven oh como venga joven es una locura ¿eh? vale ahora sí vamos a meter un ritual para ellos enciende el fuego y permite los bailar toda la noche ahí está aquí los 75 huesos pero bueno así se les llena el tema de la comida ¿no tanto has enfadado tú? no os enfadáis tanto la vida son dos días se les permite comer bastante para llenarse y además porque todo lo iba a hacer ahora le sube la fe se han enfadado están contentos se han enfadado ahora ya está ¿no? vale vamos a llevar este vamos a llevarlo si o si a la granja ¿no? vale eh que hay cuidado cultivos ¿cuánta gente está rezando? pues muy poquita gente rezando ¿eh? son tres cuatro el combustible venga ¿ya estás bien? no te veo un poco cabra todavía todavía que te queda uno abaracho está bien yo ya ¿eh? vale vámonos de aquí pues vamos a ver que todo esté bien vale vámonos vámonos ¿puedes mijo? vale vamos a por el último aquí vendrá la señora esta a decirme eres malo yo bueno no me mates por favor mata a otro ahí está más de bestia no pasabas por el umbral de mi templo ¿qué es? ¿qué es? sí amigo lo que tú quieras dame ahora más que ahora más tengo 6,5 vale este me gusta porque es una bueno necesito los dos en verdad a ver ah este ya me acuerdo wow este es bueno tú así claro igual para lo que tengo ahora igual no es tan bueno claro parece tan rápido ves parece tan rápido no me viene también ves no es tan bueno para este enemigo no es nada bueno no ya lo digo yo pues sí quita mucho daño pero es que aquí necesito daño necesito realmente velocidad no está mira es que aquí es un poco así que en cuanto puedo lo quito porque es que el daño ya lo hago con con la pasiva ¿sabes? más de dos vale recupérame el corazóncito vale tengo dos caminos para la derecha ¿cómo se ve que lo iba a matar tío? eh cinco son cuatro luego tres luego dos luego uno luego nada cada mar siempre le ha tenido miedo a la corona roja sí el miedo lo convirtió en un cobarde mi puerta es la siguiente toc toc llega el cordero de destrucción y el fin de los días bueno al menos lo sabe ¿no? que voy a matarlo a ver que no sé que para darle ¿qué es eso? come in ve ok vale vamos farmeando todo esto pero de hecho no me gusta absolutamente nada el arma al menos para esta porque son muy rápidos y todo eso vale vamos a esperatar porque me he dejado bastantes puertas creo que al menos dos puertas vale sí dos puertas tenemos una justamente ahora abajo y otra a la derecha primero la de abajo come on cosecha recursos adicionales voy a hacer eso porque el mapa es que nunca lo he entendido ¿verdad? me ha dado no, me ha dado bueno sabe que sí bueno ya que me ha dado encima hasta para farmear lento todo pero bueno vale ya podemos proseguir quiero cambiar de arma gente no es una esto es que quiero hacerlo es lento y me estoy jugando demasiado todo por tal ¿sabes? aquí sí vamos a ir aquí no sé muy bien ah que mira como te voy a hacerlo tío si me da si me da caos no me gusta nada igualmente yo no he quedado ahí igualmente yo no he quedado ahí no me gusta nada no me gusta nada espérate que muero no muero no muero no muero no muero no muero vale le voy a hacer que tienes aquí te he parado vale 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 medio pedazón eh de hecho no es que no me renta este arma es muy lenta tío tengo que tirarmear esto perfecto para pegar que va que va no sorry sorry but no ok go to de discoteca bro encima no tengo nada de vidas bueno tengo una bueno igualmente me quitan uno de vida así que de la galleta como tener lo mismo claro ahora en verdad el corazón ese hubiera sido mejor pero bueno no se ve que aquí me van a follar no no uy en verdad podría haber esperado con esa con esa podría haber farmeado eh pero es que el sitio es muy pequeño tío entiendo que lo hacen por eso no porque ahí podría haber farmeado el porcentaje pero 100% mira mira ese crea eso lo que hace es crear o me dispara sin más no pero va más lento que el caballo es malo vale el corazóncito me sirve vale me van a dar la otra arma si o si que es eso joder macho no se que era eso tío hostias que no joder yo te dando a pasar hay una puta puerta de los cojones tío pues un viejino vejez albaracho lo siento mucho pero bueno te voy a resucitar en otro momento es que no era capaz de pasar no sé que se me venía para abajo que caro es algo nuevo me ha pillado imprevisto corazoncito vale me sirve vale vamos a ir para atrás porque me he dejado una esto medio corazón y aunque tenga el otro y tal no me reto este el cierre el cierre del doble de curación al curarte venga hombre pásate así aunque me den un corazoncito me dan o me den medio me dan un entero si tengo uno me dan dos en fin la doble venga no me dan así carta solo hay carta ¿no? si bueno el solo está bastante dentro me paso una porque si es que no me gusta nada no va a ser este ¿por qué? porque realmente a mí me da igual que me queda a medio ¿sabes? porque no me quitan medio me quitan un entero y da igual vamos a ir por este voy bastante mal a nivel de corazones me da casi de todo me ha dado tanto bueno he dicho me ha dado más pepitas que pido así que bueno pero te íbamos a abrir al fare al final me hemos ido tú sigue sin darme la mierda derecha vale bien gracias eh si el menos me ha tenido el doble grande necesitamos farmear vida ahora tope vale esta es vale bien ya estamos bien gente let's go en un momentillo además con un buen porcentaje bueno 110 no es demasiado pero no es cero ¿sabes? y también nos queda a nos tira el último vale vale aquí hay un obliquista hasta acá voy a tope mira como está atacadito tío Vale, más velocidad Ah, está un golpe crítico Eh, velocidad a golpe crítico Golpe crítico Voy a, voy a Voy a confiar, gente, que me van a dar una lombra rápida Y por eso me va a servir de mucho eso No, bueno, bueno Me ha dado Me ha dado, tío Me ha dado, tío Lo he sentido, fallo mío, eh Demasiadas bolitas y tal Opa Vale, ahora sí que sí Vale, ahora sí que sí Eh, no tengo nada más por ahí, ¿verdad? No, vale Tengo, bueno, al menos tengo la vida a tope, etc Gente, pues se viene el final Muy poquito daño, eh Muy poquito daño como tal Pero bueno Voy a pegarla a tope de primeras Y luego ya voy viendo a ver qué es lo que hace Cuando me pegue dos golpesas Qué guapo, ¿no? Bien, bien, estoy por ahí, ¿vale? Me estoy cargando las bolsitas Voy a subir el porcentaje con estos imbecies Madre de soñor, ¿vale? Esto puedo activar bien Vale, este ya no puedo activar lo tanto Si no puedo cargar esto Así me meto el porcentaje Vale Eh, porcentaje 90 Vale, tenemos buena vida Mira el ajárez Es el gilipollas, coño Hostias, hostias, hostias Vale 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 Vale, me gusta, este me gusta, eh Voy a quitarme el medio Vale Vale Vale, con eso voy a subir el porcentaje Tengo que quitarme esta mierda Joder, no veo nada, eh Hostias, hostias, hostias Amigo, amigo, amigo Tranquilo No Madre mía ¿Vas tú ahí? Vale Vale, tío Ay, me cago en 10 Aquí ya me han matado, ¿verdad? Te han martirizado Sí Qué pena Me quedaba poquito, eh Vale Eh Empiezo de nuevo, ¿verdad? Creo que sí Qué pena, gente Qué pena El arma, gente El arma Muy lenta, tío La muerte La muerte Con su fuerza para ti Vuelve a azar Terceza con lo mío No importa cuántas veces caigas La seta seguirá creciendo Muchas gracias, amigo Muchas gracias A ver, voy a ver cómo está esto de aquí Uh, la fe por los suelos, eh Baja mucho la fe, eh Un sermoncito, amigos Hemos caído Pero resolviremos Ya estaría Venga A trabajar No voy a llegar No voy a llegar, tú Qué feo Eh, ritual 30, va a ser este Podría ir por los suelos, tío Vale Hago esto y me piro Me piro ya a hacerlo Quiero completarme en este capítulo Sí, 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 tío Es que no me gusta nada el arma, tío Me ha dicho desde el principio En fin Vaya que esto iba a hacer Lo de la corona Total, me deje a hacerlo Como una vez al día Tengo un porrón A ver este Desbloquear No, me tope de oro Vale, este sí Un ritual en el que todos me donan Vale, por si en algún momento voy mal Lo hago, pero Vale Vámonos, amigos Ya estaría Vale, puedo hacer Creo que son tres más, eh Tres estos más Vámonos Este es aquí un momentillo comida Esto lo hacemos Lo que así tiene tú Joder Madre de señal Eh ¿Qué iba a hacer? A la cama A repararla Ah, iba a hacer comida, gente Comidita Comidita y hacemos esto Otra Joder, están todas las trozas A ver Este Hombre, es que la verdad Es que hay que tener Que muera un tío Vamos a hacer uno de esos Dios, que todos hacen caca, eh Si van a esa mierda Bueno, en verdad Si se hace caca No pasa nada, ¿no? Toma Vaya combo Que lo he hecho ahí Vale, todo esto listo Lo que hagan caca Realmente da un poquito igual Porque mientras que vayan todos Allí A hacerlo No hay problema Venga, vamos a hacerlo rápido, gente Estamos más o menos Un poco juntos de tiempo Pero quiero terminarlo La garrita Vale Me sirve Tiene bastante daño Y además mucho alcance Que eso es bueno Ah, muy rapidito Me voy a hacer toda esta vaina Vamos a esta bomba Vale, va a dejar bomba pegar, ¿no? Pega demasiado por mazo, ¿no? Mierda Y además es rápido No tenemos mucho daño Pero no pasa nada Ya iremos consiguiendo el daño ¡Auro! ¡Venga, venga, venga! ¡A tope! Gartita ¡Opa! Es que no me sirve nada Mejores cofres, va Mira, nunca había visto Lo de los cristales aquí Seguramente saben siempre ¿Qué ha pasado? ¿Se han malenado? ¿Otra vez? ¿Pero cuánto había tenido? ¿Veces? Ah, es por el fruto de ese Que sí, creo que era por el de arriba Que todo estaba curándolo Vale, cuidado, Luna Vale, vamos a ir por aquí abajo Tiene Cartita, ¿cuál es? Uno, guapa Gana un corazón esta Me sirve Vale, cristalito Cristalito Para arriba tengo Vale, para arriba tengo Una Vale De que los peces Los enemigos sueltan un P Pues ya verás tú Que quiere un P ahora, ¿sabes? Venga, ese espirro no a tope Vale, vale Quiero toparar Quiero toparar Quiero toparar Vale Vámonos ya Venga Vamos bien, ¿eh? Como de tiempo Perfecto Vamos, estupendo Además capítulos así larguitos y tal Los que se han hecho entretenidos Más que mejor Y ojalá muchos así Vaya Bueno, es cierto Comida 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 A ver, ¿qué tenemos? Voy a meterme por aquí Y luego voy a hacer a izquierda Ah, mira Coliflores, ¿no? Sí Están duras Las pelas coliflores Además semillitas Bonitas Ah, menos coliflores y semillas Bien 22 coliflores y 12 semillas Me sirve Izquierda ahora Hola, buenas tardes Con el tercer golpe Me cargo casi todo Vale ¿Qué es lo que tengo de esto? Vale, la ulti sí que tengo que quitarla, ¿eh? O sea, mi ulti como tal Tengo que quitarla Vale Vale Ahora creo que veo yo Mejor que antes Vale Venga, esas pepitas Vamos a ver todo esto ¿Me han dado dos, no? Sí me han dado Es que no sé por qué Cada vez que pienso que me han dado Voy a ver si me han dado Tío No pito nada de daño, tío Ah, soy tonto Fallo muy gordo mío, ¿eh? Pero bueno Soy imbécil Vale, cartita No es lo mejor De hecho es una castaña Pero bueno No sé qué pasa, gente Que lo he dicho Cada vez que pienso que me han dado Voy a ver si me han dado Me despisto y me pegan Soy así de imbécil Este sí, 100% Bueno, este sí Es lo que me quedo Hay que tener a tope El porcentaje Ah, es verdad Es que este de aquí No lo he hecho Uy, cartita Me daño por el día Así es que no sé, tío No No sé qué coño decir Venga, saldamos a uno Aquí me suelen quitar bastantes vidas Bueno, en verdad no Vale, bien Vamos a subir el porcentaje Cabrón No me lo voy a creer, coño Imbécil, cojones Hostia, tío Soy tonto Es que soy tonto Me me dejo por lo que pase Vale, vamos a atar A un viejito No, por favor Agares Este sí, Agares Siento mucho Vejez Dame, me daño en medio Y tal Qué tonto, la verdad Qué tonto Espera, que me muevo en la guardia Son peligrosos Con lo bien que más o menos iba, tío Medio corazón Bueno Lo pego que me quedan dos, eh Se me quedan Me quedan dos solamente Ya me quedan dos Si no es que tengan ahora mismo Demasiado De nada Bueno Corazón y medio Tengo dos golpes como tal Porcentaje o una mierda Pero lo que puedo hacer aquí Me cae la primera de estos Me cae la primera de estos A los pequeñitos Ay, no, me carga el grande Y así con el grande Iba farmeando El porcentaje Pero no No me ha dejado Vale Vale Y ahora sí que ya que he visto aquí Ya que he visto la carretilla Esa de miedo Bueno, está fácil La cosa Curación, por favor No, pues Eh, velocidad de ataque Joder Joder Es una puta Esta que volvía, tío Me vuelve a pegar Soy tonto Eh, pues Este va a estar complicado Que te cagas Puñal del traidor Está a ver Es más rápida, ¿no? No, se supone que es más lenta Y tiene más daño Vamos a probar Eh, un toque Tengo un golpe Un golpe en el final ya Pues aquí todo, nada Voy a ver si puedo hacer esto aquí Vale Mientras que me suba aquí el porcentaje Voy a ir farmeando con el tío este Porque tal vez este sitio es grande ¿Y me pega? Es feo, ¿no? Nada, digo Me voy a cargarlo ya Me ha pegado O sea, a mí lo cargado y he explotado Bueno, vale Venga Venga ya, hombre ¿Qué es eso? Ha sido una altura encima, tío Venga, va Pero igual yo estoy a un toque Bueno, va Vale Mientras que había conseguido este tipo de cosas Que son para siempre Me parece bien, ¿sabes? Bueno, esto no va bien Que no sé qué coño hace Me va a salir por debajo Gente, pues dejamos por aquí, ¿vale? Seguiremos el siguiente capítulo Así que empezaremos el siguiente videito con más y mejor Adiós En el capítulo siguiente En el capítulo siguiente Lo haremos, sí o sí Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes Es el último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo